Son unos hijos de puta. No me pueden hacer esto a Rey y no se lo merece. Ya te escuché. Marlotti le pidió el retiro. Sí, el tema de acá, si cae a Rey, caemos todos nosotros atrás, ¿eh? Y yo soy el primero que tengo como cinco metatarsos afuera, ¿só? Está, nos van a separar. Sí, ojalá fuese solamente eso. ¿Qué, vos crees que nos van a sumorear? Acá cuando te empiezas a fondo. No tiene sentido, no es justo. Es que no están buscando al culpable. Están buscando un culpable. Nosotros de última, no sé, podemos tomar otros caminos y hacer otras cosas. Ahora, Rey y lo están matando, no lo van a soportar. Es mi culpa todo esto, ¿eh? No. Y yo lo traje, Román, acá. Yo lo traje. Calmate, gordo, calmate. Esto no es culpa de nadie. Nosotros hicimos lo que pudimos. Por supuesto. No tenemos que permitir, Torre... No, no tenemos que permitir que nos convenzan de que hicimos las cosas mal, porque no es verdad. Torre, vení. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vale. Estuve hablando con Merlotti. En este tampoco es un lugar para hablar, pero bueno... No, pero ¿por qué no? Yo puedo hablar en cualquier lado. Vos no te preocupes. Además, estando vos ahí, ¿quién me va a mirar a mí? Ah, sí. ¿Te digo la verdad? Me dejaste muda. Muy difícil de lograr eso, pero bueno. ¿Mmm? No. No. Es que de verdad, fue un momento glorioso. O sea, que vos tengas las pelotas para enfrentar a Tato delante de todas las cámaras. Me pareció... Mucho, ¿no? Sí, bueno, tampoco estoy jugando al héroe. No es una película, ¿eh? No, está, pero animarse a hacer una cosa así. Yo no hubiera podido, nunca. Me hubiera gustado, pero no hubiera podido. No, no. Ahora hay que ver cómo seguimos adelante, pero no me preocupa eso mucho porque sé que vamos a encontrar la manera. ¿Quieres que te cuente? Hablé con la gente de España. A Portillo lo rajaron. Está todo bien, se va a hacer lo del préstamo al cristiano, o sea, que voy a volver a la cancha, es todo igual. Pero eso es un golazo. Sí. Eso es un golazo, mi amor. Cristian Flores, yo no te voy a soltar. Porque vos y yo somos el uno para el otro. ¿Qué? Entonces agarro y le digo, ponete así, ponete así. Si no, ¿cómo me ponen así? Si yo te quiero de verdad, ¿me dice? ¿Entendés? ¿Entendés? Las llantas que tenía, ¿cómo llamaste? Uh, perdóname. ¿Cómo llamaste? El tipo este... Recker. Recker, recker. Las llantas que tenía, digo, ¿y dónde las sacaste? Si vos no te fuiste a viajar a ningún lado, ¿dónde las compraste? No las vi, ¿cuáles son? ¿Está todo estarrado por acá, no sabés? No sé. ¿A vos te pasa algo, no? No. No. Todo bien. Dale, flaco. Dale, contame. ¿Qué pasa? ¿Vos te diste cuenta lo que hizo Chiqui hoy? Sí, se cagó en tato olímpicamente. Yo no sé cómo va a ser para remontar eso. No. Lo que hizo el pájaro lo hacen solamente los grandes, ¿eh? Los verdaderos hombres. Fue honesto consigo mismo el pájaro. Mirá, yo... Está bien. No sé si estoy muy de acuerdo con vos porque... Si quería cortar con tato, podría haberlo hecho de cualquier otra manera. Me parece que no fue la forma indicada. Él defendió sus ideales, sus principios. Cuidó el cristal. No lo hundió. Ojalá yo tuviera ese coraje para afrontar mi vida de otra manera. Yo toda mi vida... Viví con miedo. Con vergüenza. Perseguido. Yo no quería que se enteren quién es. Es Flaco Ribeiro, ¿no? Flaco. No. Disculpame, pero yo no creo que vos seas un tipo que... Que se queda en el molde. Vos decís lo que te pasa. No. A mí me encanta el fútbol. Yo amo el fútbol. Es mi pasión. Pero hay códigos. Cosas que hay que cuidar. Que hay que respetar. Y lamentablemente no puedo decir quién soy. Qué me está pasando. No puedo. Por ahí... Qué sé yo, no sé. Te estás metiendo más presión de la que necesitas. Yo no tengo los huevos para encarar mi vida de otra manera, Lalo. No los tengo. A veces hay que aprovechar el impulso que viene de afuera para tomar ciertas decisiones que uno no se atreve a encarar. Bueno, llegó la hora de empezar a disfrutar después de tantos años de trabajo. Tantas cosas que todavía no resolví. Hay proyectos que tengo que encarar. Muchas veces por el trabajo dejamos de hacer cosas que nos harían realmente felices. Sí, pero... Eso no va a volver a suceder. Claro que hay gente que solamente es feliz haciendo su trabajo y que por eso posterga los sueños. Hay de todo. Pero vos sos joven. Hablé con Merlotti. Estás a cargo, ¿no? Bueno, en cierta manera eso me deja más tranquilo. Aprendé de mis errores. Lo que te voy a pedir es que hables por los muchachos. ¿Viste? Porque si lo trasladan... ...que no les cae la vida. Merlotti es duro. Pero a veces escucha. Conseguí que nos diera 72 horas más con usted a cargo. No. No. No es la hora todavía, reí. Vamos a darle batalla. Un golazo, flaco. Me hiciste acordar al Diego del 86. Pará. Exagerado. Soy tu representante. Dejame venderte, flaco. En cuanto termines, mira, necesito que pases por el club. No, yo voy más tarde y coordinamos allá. Conversalo con Nino. Él te va a saber explicar mejor. Le te dice que los entrenamientos están rindiendo mejor. Bueno, yo sé que va a llegar bien al partido. El tema es que te banques la titularidad. No, Tato, no me van a cagar los nervios otra vez. Lili es divina. Pero entre nosotros son... ...son raros ellos. ¿Raros? Sí. Una linda familia, divina. Pero andan siempre con una cara. Y no es fácil, Mirta. Acaban de volver al país. Están viviendo acá. Sí, sí. Puede ser eso, no sé. Pasá, bonita. Mando un mail y soy todo tuyo. Si querés, anda haciéndome unos masajitos. Oh, perfecto. Sí. Más abajo también, si querés. Hola. Chiqui, venís ya mismo para el club. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Vino el nuevo manager español. Tenés que estar acá. Ah, pero... Pero esto va... Va rapidísimo. Sí, no nos podemos demorar ni un minuto. Venís ya. Hoy mismo vas a firmar el contrato. Bueno, para aguantarlo al tipo, yo ya voy para allá. Ya hago rápido, yo voy para allá. Chao. Arregui no puede presentar la denuncia entre el primer apriete de Merlotti. ¿Qué pasa, estamos locos? ¿Cómo no me van a avisar antes? La cosa se puso densa, Laura. Por suerte, Salgado intervino y frenó todo. ¿Cómo está él? Y viste cómo es Arregui. Tapa con trabajo lo que le pasa. Bueno, termino de hacer un par de cosas acá en casa. Voy para allá y hablamos, ¿sí? Arregui no puede presentar la denuncia entre el primer apriete.